Queremos dar comienzo a la semana de acción climática, como ya sabéis empieza hoy viernes 20 y acabará la semana que viene, viernes 27, con la huelga a nivel internacional. Os animamos a que sigáis viniendo toda esta semana, la verdad que lo hemos hecho por el clima, pero lo hemos hecho también por vosotros y vosotras, para que toméis conciencia que muchos de vosotros y vosotras ya tendréis, pero hace falta aún más. Gracias. 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 Gracias.